Desde el pasado 28 de abril se registran nuevos incendios forestales en el parque Isla Salamanca. Esta conflagración que se presenta en el departamento del Magdalena estaría afectando la calidad del aire por cuenta de la humareda que ha llegado a varios barrios en Barranquilla e incluso al municipio de Soledad. Versiones oficiales indican que este lunes se reportaron 10 focos de quemas y para este martes los brigadistas alistan equipos para identificar la extensión de las llamas. Sin mencionar que hace ocho días se registraron conflagraciones en esta reserva natural mismas que en aquella oportunidad fueron controladas. Hoy la quema, de acuerdo con información preliminar, se registra en el sector de los Higuerones, del Área Protegida del Orden Nacional. Para atender la situación, autoridades instalaron un PMU en Palermo con presencia de la Armada Nacional, el Cuerpo de Bomberos de Sitio Nuevo, autoridades de parques nacionales, así como la Defensa Civil del Atlántico y la Oficina de Gestión del Riesgo de Barranquilla. Emergencia atendida por una cuadrilla del Cuerpo de Bomberos de Sitio Nuevo Magdalena que intenta hoy sofocar las llamas. Un total de 60 personas, entre socorristas, brigadistas del parque y bomberos son los encargados de atender esta emergencia debido a que gran parte del fuego se encuentra subterráneo. ¿Qué es lo que ha venido generando tantos incendios forestales en esta zona de reserva natural del Parque Isla Salamanca? ¿Son quemas por apropiación de terrenos? ¿Son accidentes forestales? ¿Son los nativos los que adelantan estos incendios que se salen de control para intentar limpiar el terreno? Informó Neife Castro para CTV Barranquilla en todas partes.